¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Arrancamos rápidamente con la información más importante del día de hoy. Y es que el día de hoy tenemos una mejora de icono medio y ojo, medio, que nos pide básicamente cuatro plantillas. La primera de 83, la segunda de 85 con un IF, la tercera un 86 y por último nuevamente una 86 pero con IF. Los obras que te da a continuación son un pack de oro premium, un pack de dos jugadores de oro especiales, un pack de jugadores premium Electrum y por último un pack de jugadores de oro prime pequeño. Tiene una duración de seis días y el costo aproximado es de 600 mil monedas para que lo tomes en cuenta, así que nada, mucha suerte. Y por último en SBCs vamos a encontrar dos equipaciones, la primera es el conjunto del año nuevo coreano. Me llama la atención porque pide dos plantillas, digo realmente no sé qué tan caro esté pero bueno, pide dos plantillas y el otro es uniforme del año nuevo lunar, también nos está pidiendo, bueno en esta ocasión nos pide una plantilla y bueno ahí está básicamente por si te lo quieres armar, dura cuatro días ambos y bueno los uniformes no se ven mal pero bueno nada más es meramente informativo. Y ojo chicos que tenemos un SBCs nuevo que este la neta se ve buenísimo, se ve muy interesante. La neta te está entregando un pack de jugadores de oro prime, ojo, pack de jugadores de oro prime, este pack que en la tienda cuesta 45 mil monedas, que es de los buenos sobres, de hecho en la pantalla te dejo una breve descripción de lo que tiene este pack porque mucha gente a veces se va con la finta de que sale un SBC así medio raro y ni siquiera sabe o ni siquiera ve qué sobre le dan, así que aguas hermanos, vale este pack es bueno y básicamente el costo de este SBC está en 8 mil monedas por lo que estamos viendo aquí en pantalla y bueno te voy a poner los requisitos que te están pidiendo por este SBC, son requisitos puntuales, piden jugadores de la misma liga máximo 5, jugadores de un club máximo 4, jugadores de oro mínimo 7, jugadores especiales mínimo 8, calificación 75 y por último una química de 90. Y continuando con la información, te comento que el día de hoy se ha confirmado que ya van a tener su aumento Diego Carlos, Ekanvi y por último Oyarzabal, como lo ves en pantalla, ya consiguieron lograr su marca y obviamente EA Sports les va a poner su puntito de más para que tengan mejores atributos y obviamente la media suba. Bien amigos, para terminar este video no me queda más que comentarte algo importante y es que el día de mañana vamos a tener un nuevo equipo Future Stars, el número 2, para que también estés pendiente del directo de mañana como siempre a las 11 am con la mejor actitud, Paco Penín, para que te la pases en grande y también otra cosa aparte de los Future Stars es que mañana, mañana termina lo que es la temporada chicos y vamos a comenzar con la cuarta temporada, si no me equivoco así, con la cuarta temporada de FIFA 21 y con esto posiblemente mañana mismo tengamos los Icon Swaps y digo posiblemente porque, bueno, recuerdo alguna ocasión anterior que no lo pusieron luego luego el viernes sino que lo pusieron hasta el lunes, entonces yo estoy un 80% seguro de que es mañana pero bueno, nunca se sabe con EA Sports pero bueno, tentativamente mañana saldrían los Icon Swaps número 2 y con eso vamos a tener mucho hype, así que no lo olvides, estamos todos los días a las 11 de la mañana en Twitch, todos los días, todos los días, para que pases la mejor actitud, el mejor ambiente y que de verdad te entretengas a todo lo que da. Mi nombre es Conan y es para mí un placer haber estado en tu video y de verdad antes de terminar el video se me estaba olvidando, los Tigres de verdad hicieron un buen trabajo, felicidades muchachos, los que son fanáticos de Tigres se deben sentir orgullosos porque bueno, dieron un buen partido, jugaron bien, lamentablemente bueno el Bayern ganó, sin embargo Tigres con la frente en alto, muy bien representado y de verdad felicidades a los que son Tigres, de verdad felicidades. Y bueno chicos, ahora sí, no me queda más que despedirme, cuídense mucho, un nuevo mañana a 11 de la mañana, un abrazo y gracias por pasar.